Tenemos dos, manamos dos, estamos en la calle como molotón, mentira aquí nadie es palombo, el bendita lo deja matón. Tenemos dos, manamos dos, estamos en la calle como molotón, mentira aquí nadie es palombo, el bendita lo deja matón. Se ve de lejos que estoy ligado, de arriba abajo yo estoy laqueado, por eso está haciendo bendita, haciendo bendita. Se te fue el brillo, yo estoy en cura y tú en monaguillo, por eso está haciendo bendita, 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 haciendo bendita. La puede mangar, tú tienes festivo, la puede mangar, que tú eres artista, la puede mangar, y si no, no, no te sale nada, que tú te ha montado, la puede mangar, tú tienes tu cuarto, la puede mangar, que tú eres artista, la puede mangar, y si no, no, no te sale nada. Ya de nuevo con ustedes, en esta serie de los famosos, es con El Lápiz. El Lápiz es uno de los artistas del género urbano, más destacado desde este tiempo, e incluso de los pioneros, de los primeros que pegó en esa música, el género urbano. Estamos ya en los finales, pero, ¿qué tiene El Lápiz ya? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te vas en esta temporada? Sí, gracias a Dios, me está yendo bastante bien, ya que estamos pasando por una etapa donde las cosas están dando resultados gracias al manejo. Pero quítate los lentes, para que te vean las caras. La gente ve. Sí, sí. No veo las células. Son lentes como que... Son lentes baratos. Baratos. Déme velo. Espérate, me lo venga. 500 dólares. Pásenmelo, pásenmelo, venga. Pásenmelo. No, son muy caros, muy caros, muy caros, muy caros. Son muy caros. Muy caros, sí. Dime, me hablabas de lo que estabas haciendo, lo que te estabas viendo. Estoy, estoy trabajando en un nuevo proyecto, mi álbum sale el 15 de enero, se titula Lápiz Mundial. La persona puede seguirme en Twitter, mi Twitter es Lápiz Mundial y pueden visitar mi página oficial, lapizmusic.com. Si no se publica en lapizmusic.com, las informaciones no son oficiales. Ok. Y la gira, ¿te fue bien? ¿Te pagaron bien para allá? Sí. Tuvimos del primero de enero. ¿No te tumbaron? Tuvimos del primero de enero al 20 de febrero en Estados Unidos y del 5 de junio al... del 5 de julio, perdón, al 20 de septiembre estuvimos en Europa. ¿No fue bien, gracias a Dios? No, no te tumbaron allá, ¿te pagaron bien? Se pica. Allá, allá tumban al más bonito. ¿Tú sabes que se pica, claro? Los empresarios se llamaron. ¿Tú sabes que yo soy caro? ¿Tú sabes que yo soy caro, que yo soy un tipo... Bien, pues gracias, ¿no te han llamado de cantarte de fuera para grabarte música? Sí, hemos hecho un sinnúmero de colaboraciones, pero ya el álbum mío, tú sabes que yo soy de los pocos cantantes en la República Dominicana que trabajo música a nivel social y últimamente estamos haciendo cortes románticos para las mujeres y de paso decirle a las personas que tolerancia cero contra la violencia contra la mujer y tenemos una canción que próximamente le tenemos entregando un video que se llama Nací Barón que es un homenaje a todas las mujeres del mundo y nada, 4% por la educación. Pues gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!